Hoy tenemos la mejor función en Whatsapp que acaba de salir Esta es una función que se ha hecho oficial por fin A la hora de que tu quieras añadir lo que es un estado a tus estados de Whatsapp Como tu puedes ver le vamos a añadir un emoji Y como tu puedes ver el nuevo teclado de Whatsapp se ha hecho oficial Y por fin el fondo ha pasado como tu puedes ver a transparente Esta es una nueva función que acaba de salir y por fin se ha hecho oficial en la aplicación oficial de Whatsapp Si tu dirás que es tu teclado pues no Como tu puedes ver este es el teclado que yo estoy utilizando Presiono lo que es el emoji y como tu puedes ver así es como lo tengo en el teclado claro que trae por defecto Pero en el teclado de Whatsapp como tu puedes ver así es como se ha hecho oficial y está bastante increíble A mi en lo personal me ha gustado bastante esta función increíble de Whatsapp que por fin se ha hecho oficial Si no conocía esta función de Whatsapp que por fin se ha hecho oficial Regálame un like y sígueme para más funciones y trucos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!